SÍNTESIS DEPORTIVA Y SENTÍ LA PASIÓN POR EL DEPORTE Continuamos aquí en la 95.3 Radio Universal y entrevista tras entrevista es esto, lo lindo y lo bueno de la radio que toda la gente de aquí de nuestra región las cosas le están yendo bien en distintas actividades y ahora le toca el turno a la psicología deportiva y hablamos con un sanorencino el psicólogo Víctor Welch agradecerte Víctor que estés aquí en Radio Universal es tu casa, porque muchos te conocemos desde que te iniciaste así que me imagino que te sentís muy cómodo y comentame esto que se viene dentro de muy poco, de los pies a la cabeza ¿qué significa esto? ¿Qué tal? Buenas tardes es una charla-debate organizada junto con el grupo Sachi y un conocido médico de Rosario, Norberto Vergara y la idea es trabajar justamente este licenciado se ocupa más de todo el tema plantillas para deportistas que es muy importante para todos los que realizan alto rendimiento por eso se llama de los pies a la cabeza va a haber una charla de él sobre ese tema van a ser estudios ahí en vivo y la parte mía la parte psicológica la parte de psicología en el deporte Muy bien en cuanto a los temas esto será para que sepa la audiencia el día 12 de noviembre a partir de las 19.45 en el Eurogin que se ubica en calle Corrientes 2035 de la ciudad de Rosario uno de los puntos a tratar es el liderazgo del entrenador por ejemplo Sí la charla empieza con una pregunta acá por ahí en el folleto está en distinto orden pero la principal pregunta creo que como disparador es por qué y para qué entrenamos como es una charla abierta gratuita que va a ir gente de distintos deportes de atletismo de fútbol ahí va a haber entrenadores de básquet que están invitados de distintos deportes entonces esta pregunta los abarca a todos por qué y para qué entrenamos tanto aquel que sale a correr como escuchaba recién por el verano como aquellos que entrenan más alto rendimiento como otros deportes que son grupales también es fundamental saber el objetivo el objetivo exactamente con qué objetivo entrenamos si entrenamos para una competencia hay que entrenar una cierta cantidad de horas con cierta intensidad y si entrenamos recreativamente más allá de que es otra intensidad tenemos que tener claro el objetivo porque si vos entrenas de una forma vas a obtener ciertos resultados y si entrenas de otra vas a tener otro tipo de resultados por eso es fundamental con lo que arranca la charla es esa pregunta por qué y para qué entrenamos muy bien otro de los puntos será el planteamiento de objetivos y también lo que estamos recién hablando no es cierto y la motivación que justo hablando con Osvaldo Castellani le acercaste esto de los pies a la cabeza que se viene el 12 de noviembre si es un punto por ahí a lo mejor el tema más conocido para la gente que no está cercana a la psicología en el deporte lo primero que surge es la motivación sin conocer psicología cuando escuchan la palabra motivación enseguida la ligan al psicólogo pero hay mucho para hablar sobre eso yo lo que siempre planteo es que la motivación es particular de cada persona incluso dentro de un equipo cada uno se motiva de forma diferente lo principal y relacionado al otro punto el liderazgo del entrenador es que aquel que lo entrena si es un deportista individual o el cuerpo técnico cuando es un deporte grupal conocer rápidamente a quienes entrena para saber cómo motivarlo Víctor comentanos del licenciado Norberto Vergara está trabajando también en actividades deportivas en la ciudad de Rosario si en Rosario es muy conocido porque le hace las plantillas bueno de los jugadores de fútbol prácticamente a todos yo de los casos que he escuchado de ex futbolista por ejemplo Carbonari creo que Vitamina Sánchez ¿qué serían las plantillas para que sepa también la audiencia? yo más o menos me fui charlando con él con la hija que también trabaja en el tema a medida que vamos entrenando y sobre todo el tema de los pisos casi todos los atletas necesitan en algún momento usar plantillas significa que vos vas apoyando el pie de cierta forma y mientras más entrenás esa pisada va cambiando sobre todo en deportes que bueno en el fútbol los pisos van cambiando vos entrenás a veces en un piso muy malo a veces en uno muy bueno bueno ahora se sumó el césped sintético y a veces salís a correr en la calle todo eso durante mucho tiempo va haciendo que la pisada vaya cambiando y para eso se necesita un estudio primero que le hacen que ya te digo en esta charla van a hacer algunos estudios en vivo que son computarizados es una alfombra en la que vos pisás y quedan los datos en la computadora de cómo es tu pisada y qué parte hay que corregir ¿es licenciado en kinesiología no Alberto? sí son se especializan exclusivamente en lo que es pisada en los pies y en realizar plantillas pero sí son kinesiólogos esa es la pregunta trabajan con médicos es todo un equipo muy bien algo muy importante para destacar Víctor esto porque está dirigido como vos decías a entrenadores no solamente de la actividad del fútbol sino también a los bolivistas y también a actividades deportivas individuales o en forma colectiva sí yo creo que este tipo de charles puede servir tanto a todos los preparadores físicos a aquellos estudiantes de educación física entrenadores y también jugadores de distintos deportes porque yo creo que tanto el tema de la pisada que por ahí comúnmente no es un tema todavía tan conocido como el de la psicología que por ahí ahora recién ahora se está conociendo un poco más son muy interesantes tanto para los que dirigen como para los que practican el deporte y este grupo que también lo organiza el grupo Sachi es un grupo de entrenamiento muy particular en general el promedio de la gente que entrena atletismo ahí es de 35 40 para arriba y es un grupo que si vos vas a una maratón los ves enseguida son como 80, 100 personas que entrenan todas juntas que la verdad que motiva mucho con solo verlos y los he visto entrenar también y es muy lindo como entrar Víctor bueno esto será recordamos el próximo 12 de noviembre y también hay otra fecha más porque habrá dos presentaciones en la ciudad de Rosario si la otra es una charla el martes 10 en la facultad de psicología que me invitaron a dar una charla como de cierre de la facultad parte del centro de estudiantes de ahí conocieron el trabajo que yo hacía y me invitaron a una charla esa particularmente es un lindo desafío porque es como yo fui ahora en estos días para contactarme con esa gente y hacía varios años que no volví a la facultad que no volví a la facultad no volví a la facultad